Es común que en algún punto de nuestra vida tengamos que hacer frente a algún tipo de deuda. Ya sea por una emergencia, una mala inversión, por una mala administración de nuestras finanzas o por una mala racha de suerte, el hecho es que las deudas están ahí y hay que pagarlas. Pero, ¿cómo podría pagar una deuda rápidamente? La respuesta para conseguirlo según los expertos es muy sencilla, solo debemos organizar nuestras finanzas. La teoría parece muy fácil, pero a veces nos encontramos inmersos en una espiral de energías de carencia y sufrimos de tal ansiedad por no poder hacer frente a esos pagos que aunque apliquemos correctamente todos los consejos financieros que nos dan los expertos nuestras finanzas no empezarán a mejorar hasta que haya pasado algún tiempo. Y muchas veces no disponemos de todo ese tiempo, necesitamos ayuda ahora. Por lo que para los casos más urgentes podemos solicitar esa ayuda en forma de magia mediante algunos rituales que nos permitan acelerar ese proceso. Los rituales son una herramienta poderosa para aumentar nuestra energía y nuestra vibración y así poder manifestar más abundancia en nuestra vida. Ya que cuando realizamos cualquier ritual de abundancia estaremos consiguiendo primero, alinearnos con nuestras metas y objetivos haciendo que nuestra energía y motivación aumenten. Segundo, liberar bloqueos energéticos que están impidiendo que podamos manifestar abundancia. Tercero, conectarnos con la energía universal y recibir apoyo de la fuente para conseguir nuestros objetivos. Cuarto, practicar la gratitud, agradeciendo por todo lo que ya tenemos y así atraer más cosas buenas a nuestras vidas. Pero recuerda que si sólo aplicas este ritual o cualquier otro ritual de abundancia sin haber realizado cambios en la forma que gestionas tus finanzas y tus gastos nunca podrás acabar definitivamente con tus deudas y éstas con el tiempo volverán a aparecer o lo que es peor, seguirán aumentando. Si te interesa, en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace a una lista con muchos otros rituales poderosos de abundancia y prosperidad que también pueden ayudarte. Por lo tanto, si deseas eliminar las deudas de tu vida y liberarte definitivamente de ellas debes primero transformar tu nivel energético, y eso sólo lo conseguirás realizando una serie de cambios en la forma en la que gestionas tu economía. Si aplicas correctamente esos cambios energéticos a la vez que realizas este ritual conseguirás acelerar el proceso de manifestación ya que este ritual te proporcionará el impulso energético extra necesario para poder salir de esta situación. Por ese motivo después de ver paso a paso en este vídeo cómo tienes que realizar este ritual para cancelar tus deudas y llegas al final del vídeo compartiré contigo una serie de consejos y recomendaciones que te ayudará a cambiar tu energía con el dinero y que puedas pagar tus deudas en menos tiempo. A mí me ayudaron mucho y espero que a ti también. La primera recomendación es que este ritual puedes realizarlo cualquier día que desees, pero por mi experiencia yo recomiendo realizarlo bastantes días antes de tener que pagar tu deuda. Yo suelo realizarlo siempre a primeros de mes, pero si tienes un pago urgente en pocos días puedes hacerlo un par de días antes y para el siguiente mes ya podrás realizarlo con más tiempo de antelación. Cuando lo realizamos con bastante antelación estaremos dándole al universo tiempo suficiente para poder encontrar la mejor forma de hacerte llegar todo el dinero que necesitas, ya que todo proceso de manifestación necesita un tiempo de germinación para poder manifestarse en tu realidad. El segundo consejo es que hagas este ritual con mucha fe y energía positiva, debes cargarte de buenos pensamientos y confiar en el resultado, si dudas o no crees en el resultado estarás transmitiendo esas emociones al universo y el universo te devolverá la misma frecuencia en la que vibras. Antes de realizar cualquier tipo de ritual yo suelo tomarme un tiempo para elevar mi nivel de vibración y así poder cargarme de pensamientos positivos, a mí me suele ayudar mucho dar un paseo por la naturaleza, meditar o realizar una serie de respiraciones profundas para relajarme y centrarme en el objetivo. Tú puedes aplicar el método que mejores resultados te dé a ti. El tercer consejo y el más importante es que en el caso de que tengas varias deudas realices un ritual para cada una de ellas, recomiendo centrarse en una única deuda para no dividir la energía entre ellas. Es mejor poner toda nuestra energía y atención en una única deuda y una vez la hayamos pagado pasaremos a realizar otro ritual para la siguiente deuda. Yo me suelo centrar primero en las deudas de mayor cuantía o en aquellas que sean más importantes, como puede ser el pago de la luz, alquiler o hipotecas. Ahora pasemos a ver los materiales que vas a necesitar para poder realizar este ritual. En cuanto a los materiales vas a necesitar una vela blanca o verde, yo recomiendo utilizar una vela de color verde ya que el color verde está asociado con los billetes, pero si no tienes una no importa, puedes utilizar igualmente una vela de color blanca. El tamaño de la vela tampoco importa, yo suelo utilizar una vela de tamaño medio, pero si tienes una vela más pequeña igualmente puedes utilizarla, eso sí yo recomiendo utilizar una vela lo más gruesa posible, ya que tendremos que escribir la cuantía de la deuda en ella. Lo siguiente que vas a necesitar serán tres hojas de laurel preferiblemente que estén secas, utilizaremos hojas de laurel ya que al laurel se le considera que posee propiedades mágicas y es símbolo de prosperidad por lo que es muy utilizado para todo tipo de rituales relacionados con el dinero. Aquí arriba y en la descripción te dejo un enlace a otro vídeo que te recomiendo que veas donde te explico otro ritual que puedes hacer con hojas de laurel para atraer dinero rápido y que tu economía mejore. También vas a necesitar un rotulador o marcador de color dorado, ya que este color simboliza el dinero y la abundancia, pero si no tienes uno puedes utilizar también uno de color negro. Y por último necesitarás también un plato o cuenco de barro o un portabelas. Una vez que ya tengas todos los materiales y que te hayas tomado unos minutos para poder relajarte y elevar tu nivel de vibración ya puedes empezar a hacer el ritual. El primer paso que debes hacer es escribir en la vela con el rotulador o marcador la cantidad de dinero que debes, siempre debes acompañarla del símbolo de la moneda de tu país. Por ejemplo si tienes una deuda de mil euros debes escribir esa cantidad de dinero acompañada del símbolo del euro, o si debes diez mil pesos deberás escribir esa cantidad acompañada del símbolo del peso. Una vez hayas escrito la cantidad de dinero que debes en la vela deberás dejarla en el plato o portabelas y volverás a escribir la misma cantidad de dinero que debes en cada una de las tres hojas de laurel. Cuando termines de escribir la cantidad en cada una de las hojas de laurel deberás colocarlas en el plato alrededor de la vela, pero siempre dibujando la forma de un triángulo, es decir, la vela deberá quedar en el centro y las hojas de laurel la rodearán. Una vez que tengas todo bien preparado procederás a encender la vela y cuando ya esté encendida deberás colocar tus manos alrededor de la vela, con cuidado de no quemarte mientras te concentras en visualizar cómo tu deuda se va reduciendo cada vez más a la vez que se está consumiendo la vela. Mientras haces esto puedes repetir cualquier oración que resuene contigo durante el tiempo que tú sientas que sea necesario, unas personas necesitarán más tiempo y otras menos, debes seguir siempre tu intuición. En mi caso suelo repetir esta frase un par de veces, la abundancia fluye hacia mí y mis deudas se consumen cada día más, pero tú puedes utilizar otra oración que resuene más contigo o adaptarla si así lo deseas, lo importante es la intención. Cuando hayas terminado de hacer tu petición debes dejar que la vela se consuma sola por completo, si no se consume en un solo día puedes volver a encenderla al día siguiente, pero cuando lo hagas deberás repetir nuevamente la oración, así hasta que se haya consumido por completo. Por último deberás quemar las tres hojas de laurel que has utilizado en este ritual y tirar las cenizas de las hojas siempre fuera de tu casa. Si es posible puedes dejarlas en la naturaleza o en una planta, pero recuerda sacarlas siempre de tu hogar. Con esto ya habrás terminado con el ritual, puedes volver a repetirlo tantas veces como quieras hasta haber pagado tu deuda o puedes volver a hacerlo si lo deseas con otra deuda. Si has llegado hasta aquí te voy a dejar una serie de consejos que aunque no tengan nada que ver con el ritual a mí me ayudaron mucho a poder pagar más fácilmente mis deudas y sobre todo a cambiar mi energía del dinero. Ya que la magia no funciona por sí sola y es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte para potenciar al máximo el ritual que acabas de realizar y que nuestras deudas desaparezcan más rápido. El primer consejo es que analices tu actual situación financiera y realices un presupuesto mensual detallado anotando todos tus ingresos y los gastos mensuales fijos que tengas. Haciéndolo podrás identificar en qué punto puedes recortar tus gastos y así poder destinar todo ese dinero extra a pagar mucho más rápido tus deudas. Si tras hacer tu presupuesto detectas que no tienes el dinero suficiente para afrontar los pagos mensuales deberás realizar cambios profundos en tu estilo de vida y tendrás que reducir al mínimo tus gastos. Puedes dejar de comer fuera y llevar la comida de tu casa al trabajo, evitarás realizar cualquier compra impulsiva, dejarás de comprar ropa nueva a no ser que sea estrictamente necesario, también puedes dejar de ir al trabajo en tu vehículo y optar por ir en transporte público, andando o en bicicleta siempre que te sea posible. Si tras realizar todos estos cambios en tu estilo de vida aún necesitas más dinero para poder afrontar los pagos de tus deudas puedes aumentar tus fuentes de ingresos realizando algún tipo de trabajo extra o realizando trabajos freelance. Otra opción es vender aquellas cosas que no necesitas o que puedas prescindir de ellas y destinar todo ese dinero extra para tus pagos. En aquellos casos que tengan varias deudas hay que identificar aquella que tenga una mayor tasa de interés para así enfocarte en pagarla en primer lugar, así conseguirás que tu deuda deje de crecer. Una vez hayas conseguido pagar esa deuda, te centrarás en pagar la siguiente deuda con mayor tasa de interés de tu lista, y así sucesivamente. Otro consejo es que siempre que te sea posible trata de realizar cada mes algunos pagos adicionales en lugar de hacer el pago mínimo, así conseguirás reducir los intereses y quitarte la deuda antes de tiempo. Otro consejo muy común es utilizar lo menos posible las tarjetas de crédito y si lo haces asegúrate de no gastar más cantidad de la que puedes pagar al final de cada mes. Y por último puedes intentar reunificar tus deudas negociando con tus acreedores para establecer un plan de pago que se adapte a tus posibilidades y así pagar menos intereses. En resumen, pagar una deuda rápidamente requiere de organización, ahorro y un poco de magia. Si aplicas este ritual y estos consejos, podrás pagar tu deuda más rápido y tendrás la vida financiera y la prosperidad económica que te mereces. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final espero que te haya gustado mucho y que consigas liberarte de tus deudas. Si es así, en mi canal podrás encontrar muchos más rituales que puedes utilizar para atraer más dinero y prosperidad a tu vida. Y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas ahora y formes parte de nuestra comunidad y actives la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias. ¡Gracias!